El Consejo Supremo Electoral comunicó a través de una nota de prensa que durante las vacaciones brindadas por el gobierno de Nicaragua a los trabajadores del Estado, que comprenden del 10 al 19 de septiembre, en conmemoración a las fiestas patrias, todas las oficinas de este poder del Estado atenderán con normalidad los servicios que se ofrecen a las y los nicaragüenses. El Consejo atenderá durante estas fechas especiales, exceptuando los días 14 y 15 de septiembre, por ser feriados nacionales, de conformidad con el artículo 66 del Código del Trabajo. Según el comunicado del Consejo Supremo Electoral, las ciudadanas y ciudadanos podrán realizar sus trámites de sedulación o registro civil en horario regular de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Al mismo tiempo, el Consejo Supremo Electoral notificó que no recibieron objeciones por parte de los partidos políticos y alianzas acerca de las demarcaciones y ubicaciones de los centros de votación habilitados para las elecciones generales del próximo 7 de noviembre del 2021. En la misiva también informan que el próximo 23 de septiembre se procederá a entregar a los partidos y alianzas la plataforma electoral definitiva ya con el padrón electoral definitivo, lo cual es indispensable para el nombramiento de las y los fiscales y ternas de las juntas receptoras de votos de cara a comicios electorales 2021. Luisa Centeno, Noticias 12.